La Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá fue el escenario para desarrollar la exposición fotográfica Relatos Internos, organizada por la Casa del Menor de la Gobernación, un espacio para efectuar el programa de formación en esta actividad participativa con los adolescentes y jóvenes privados de la libertad, que buscan prevenir la reincidencia, el aprovechamiento del tiempo libre, la promoción de la inclusión social y el restablecimiento de su proyecto de vida. Según la directora de la Casa del Menor, Candy Samantha Rodríguez, es una actividad adelantada por la Fundación Mixera y UTA, Consultoría Social, y que cuenta con el respaldo de la Gobernación de Boyacá y la Casa del Menor, luego de que ganaron el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. Esta actividad se viene trabajando con los adolescentes y jóvenes gracias al apoyo de los padres terciarios capuchinos, quienes brindaron el espacio desde el mes de marzo y creyeron en los jóvenes.